Pues está loco, ¿no? Sí, está un poco loco, pero ya sabes cómo es Juanito. Está dispuesto a cualquier cosa por exponer sus cuadros. Entonces, bueno, empezamos nuestra clase. Claro. Hoy vamos a estudiar el imperativo afirmativo, o sea, para dar órdenes, y una expresión para dar órdenes o pedir ayuda de una manera más suave. A ver, el imperativo afirmativo se utiliza, como he dicho, para dar órdenes, mandatos, ruegos o deseos. Como ha dicho Pablo, escucha, o toma, o déjame, o dime. Estos son imperativos con objeto directo. A ver, tiene únicamente dos formas. La segunda persona singular, escucha, y la segunda persona plural, a vosotros. Los verbos de la primera conjugación, o sea, que terminan en AR, como escuchar, tú, singular, escucha. Y segunda persona del plural, vosotros, escuchad. La segunda conjugación, los verbos que terminan en ER, como comer, come. Y plural, comed. La tercera conjugación, los verbos que terminan en IR, como escribir, escribe, o escribid. ¿Vale? Y luego, para las otras personas, se utiliza el subjuntivo, el presente de subjuntivo. A ver, ahora, esto es un poco complicado, porque no hemos estudiado el subjuntivo. Pero yo te voy a conjugar el verbo, las otras personas, las que faltan, ¿vale? Para el imperativo. O sea, yo, entonces, primera conjugación, yo, escuche. Tú, escucha. Esas eran las, ya lo hemos visto. Y él, escuche. Nosotros, nosotros, escuchemos. Vosotros, hemos visto. Escuchad. Y ellos, escuchen. Segunda conjugación. Yo, coma. Termina en A. Tú, come. Él, coma. Nosotros, comamos. Vosotros, hemos visto. Comed. Comed, bien. Y ellos, coman. 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 Con la A. Coman. La tercera conjugación, con escribir. Yo, escriba. Tú, escribe. Él, escriba. Nosotros, escribamos. Vosotros, escribid. Ellos, escriban. Escriban. Bien. Bien. Sí. Bueno. Ahora vamos a ver a esta expresión, con otra obra de arte mía. Y es poder más el infinitivo. Esto se utiliza para pedir ayuda, para pedir favores, también para dar órdenes, pero de manera más suave. O sea, que parezca más una petición en vez de una orden. De manera más diplomática. De manera más diplomática, sí. Qué útil, ¿no? Como has dicho tú, puedes bajar la música. La música. O, como ha dicho Juanito, puedes... Puedes pasarme el aspirador. El aspirador. O, ha dicho, puedes echarme una mano. Sí. ¿Recuerdas que el verbo poder es un verbo irregular del tercer grupo? Donde la O cambia en UE. Aparte de la tercera persona. No, la primera y la segunda plural. La primera y la segunda plural. Bien. Pero ya. A ver. Se utiliza el imperativo que hemos estudiado para dar órdenes de manera más fuerte. Y este, para dar órdenes de manera más suave. Generalmente es el contexto y el tono de la voz que indica si es una orden o si es una petición de ayuda o un favor. Un favor. Te doy otros ejemplos. Entonces, puedes... Tú me tienes que decir ahora si es como una orden o si te parece un... que te estoy pidiendo ayuda. ¿Vale? Está bien. Puedes dejarme sola. Es casi una orden, pero... Es casi una orden, ¿verdad? O puedes callarte. Es una orden. Es una orden. Pero parece más diplomático, ¿no? Pues sí. No he dicho cállate. Puedes callarte. Y... ¿Puedes encender la luz? No, es un favor. Es un favor. O si sales, ¿puedes comprarme un paquete de tabaco? Pues es una ayuda. Es una ayuda. ¿Puedes... ¿Puedes ayudarme? Es una ayuda. Es una ayuda, ¿verdad? A ver, ¿puedes hacerme un ejemplo? ¿Me puedes ayudar a... A aprender mejor el español? Sí, Paul, por supuesto. Lo estás haciendo. Lo estoy haciendo.